Nace con el sol, villa alemana, con esfuerzo y alegría, una esperanza que me guía, a esta ciudad que con sus trenes, molinos y aguas puras, cautivan nuestras vidas. En este aniversario patrio, nuestro aniversario patrio, 205 años de vida independiente, Villa Alemana lo toma con mucha, mucha sobriedad. Ahora, hoy día partimos con un tedeo en donde las palabras del cura llamando al orden a todas las autoridades, llamando a tomar conciencia del minuto delicado que vive en nuestro país y que es importante que exista la unidad, que exista el amor por Chile, por sobre cualquier interés personal. Realmente emocionó a todos. Y hoy día acá, la solemnidad con que nuestros hijos y nietos marchan frente a las autoridades, es decir, nos están dando ellos un ejemplo a nosotros. Nuestros hijos y nuestros nietos hoy día nos están dando un ejemplo de lo que debe hacer, lo que debe ser el amor por Chile. Mis felicitaciones a ellos, mis felicitaciones a los profesores, a la corporación educacional, la presencia de nuestros huasos chilenos ahí, la presencia de nuestros adultos y adultos mayores. Definitivamente, la civilidad está demostrando por sí sola cómo debemos ser las autoridades. Felicitaciones a todos ellos. Juventud 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 Juventud